Hola, bienvenidos a Inbabura Low Cost, Ruta Sagrada, un espacio donde recorreremos la provincia, sus lagos y volcanes. Acompáñanos. Acompáñanos. Y realizar actividades recreativas que te incluyen caminatas, ciclismo, paseos acuático, usar el columpio a las orillas del lago y paseos a caballo. Siguiendo con nuestro recorrido sagrado de los lagos, puedes coger un autobús que te deja en Otavalo por 50 centavos y tomar un autobús a Quiroga pagando 25 centavos. Una vez llegues a este lugar, tomas una camioneta que te cuesta 4 dólares y te lleva a la laguna. Con apenas 1 dólar 50, ingresas a Cuicocha, conocida como la Laguna de los Dioses. La particularidad de esta laguna es que en su centro está ubicada dos islotes. Es considerada sagrada y sus aguas son escenarios de purificación romana en tiempos de solsticio de verano. Está ubicada en la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, a 18 kilómetros de Otavalo y a 14 kilómetros del sudoeste del Cantón Cotacachi. Un dato para tomar en cuenta es que los horarios de ingreso a la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas es de 7 de la mañana a 7 de la noche de lunes a domingo. Continuando con nuestro camino, tomamos un taxi y con tan solo 8 dólares pasamos por Ibarra y a 4 kilómetros de la Ciudad Blanca, se encuentra la Laguna de Yahuarcocha, que significa Lago de Sacre. La laguna está rodeada de lomas, miras materiales y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural declaró a Ibarra Cocha como la tercera laguna sagrada del Ecuador y sus esplendorosas aguas cristalinas, botecitos de pedal, esperan a la orilla por un paseo en el lago. Terminamos nuestro recorrido respirando aire puro por la luta sagrada de los lagos, venerando la magnificencia de sus lagos, el calendario solar, el calendario lunar y el baño ritual, son los que remarcan la presencia del conocimiento milenario y nos lleva a una conexión directa con nuestros antepasados. Suscribirte, seguirnos en nuestras redes sociales y darle like si te gusta. En nuestro próximo recorrido hablaremos de la gastronomía del Geoparque. ¡Inbaburea locos! ¡Chao, chao!